¡A ver esa música, por favor! ¿Eh? ¿Qué te parece el 2? Sí, que está buenísimo. No, hombre, no. Ese es el 3. A ver si nos centramos. Pero bueno. A ver, por favor, que nadie se mueva. Entonces el 2. Sí, el 2, el 2. Bien, hemos terminado, gracias. Nos vamos. No decía yo eso. Calla, anda. En AXN ya está todo preparado para la nueva temporada de CSI. CSI, casting de muertos. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Hola. Los nuevos episodios de CSI. Hola. A partir del martes 14. Solo en AXN. ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! Gracias.